Veracruz, el Estado con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, ofrece este verano un amplio programa artístico y cultural, que comprende acciones de fomento e impulso al libro y la lectura, al teatro, al desarrollo de empresas culturales, a coros, orquestas, y a las artes visuales, entre otros. Leer más, buscan aprobar fiscal en Veracruz. Leer más, inicia operativo de seguridad con desfile. Veracruz no aparece en alerta en conferencia de prensa. El titular del Instituto Veracruzano de la Cultura, IVEC, Enrique Márquez, dio a conocer los detalles del primer Encuentro Estatal de las Artes. 2018, Encuentro Estatal de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles, de la 29 Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, de la Cuarta Muestra Estatal de Teatro, y del Festival de la Huasteca, cuya edición 23 se realizará en el municipio de Tantoyuca, Veracruz. Antonio Crestani, director general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, se refirió a la importancia de fomentar la participación, la convivencia, el aprovechamiento creativo del tiempo libre y la reivindicación de los espacios públicos para la cultura. Con este esfuerzo, entre la Federación y el Estado, creamos las condiciones para que haya elementos fundamentales para una mejor construcción del ser humano, dijo. Veracruz es una entidad productora casi natural de cultura desde la Huasteca, hasta el sur y centro del Estado. La actividad que se desarrolla es muy fuerte prácticamente en todas las disciplinas, señaló al informar que la Secretaría de Cultura apoya ocho actividades de esta programación cultural con una inversión de más de 7 millones de pesos. El Verano Cultural de Libec ofrece el Encuentro Estatal de Coros Infantiles y Juveniles, a realizarse del 12 al 15 de julio y el Encuentro Estatal de Orquestas Infantiles y Juveniles, que tendrá lugar del 25 al 29 de julio, con la participación de más de 300 niños y jóvenes provenientes de más de 15 municipios de Veracruz. Del 27 de julio al 5 de agosto se llevará a cabo la 29 Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, en la ciudad de Jalapa. 10 días de fiesta, con más de 50 actividades literarias, 90 talleres, 61 expositores con la representación de 260 fondos editoriales. Destacan el homenaje a Sergio Pitol, presentaciones artísticas de agrupaciones veracruzanas y proyecciones de cortometrajes. Del 23 al 26 de agosto se llevará a cabo en Jalapa, el primer Encuentro Estatal de las Artes 2018, con la colaboración del British Council y la Secretaría de Cultura. Participarán agrupaciones escénicas veracruzanas independientes, 22 promotores y programadores de México y del extranjero, con la finalidad de dar a conocer el trabajo de los creadores con posibilidades de ser programados en México y el extranjero y con ello propiciar la movilidad artística. Foto, cortesía a Edgardo Bermejo, director de Artes del British Council México, destacó la importancia de esta colaboración, que permitirá crear un puente único entre la actividad artística del Estado y el Reino Unido. Es un proyecto, cuya apuesta es asomarse al Estado de Veracruz y poner su enorme riqueza cultural en el ámbito internacional, dijo. El primer Encuentro Estatal de las Artes 2018, incluye sesiones de negocios, además de conversatorios con personalidades sobresalientes en las áreas de gestión cultural, desarrollo de productos culturales y producción artística. Con la participación de 11 compañías de la entidad, del 1 al 15 de agosto se realizará la cuarta muestra estatal de Teatro Veracruz 2018, o una plataforma plural de expresión para los grupos de teatro de Veracruz que fomenta el intercambio, la reflexión y actualización de los creadores escénicos del Estado. Durante la muestra se llevarán a cabo talleres impartidos por especialistas y el jurado calificador de la MET de Veracruz 2018 estará integrado por Luz Emilia Aguilar Sincer, Anabel Caballero y Gabriel Figueroa. La compañía ganadora representará a Veracruz en la Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur, que en esta ocasión tiene como sede la ciudad de Jalapa, Veracruz y se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave. La emisión 23 del Festival de la Huasteca, tendrá lugar del 1 al 5 de agosto en el municipio de Tantoyuca, mejor conocido como la Perla de las Huastecas. El encuentro reunirá a más de 300 participantes de los seis estados que conforman la Huasteca, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. El programa contempla presentaciones de danzas tradicionales y huapango, expoventa artesanal, gastronómica y discográfica, exposiciones temporales, conferencias, presentaciones editoriales y medicina tradicional. Por cuarta ocasión se realizará la Bienal de Arte Veracruz con 1.017 obras de 500 artistas veracruzanos que suman las tres emisiones anteriores. La Bienal de Arte Veracruz 2018 espera reunir lo más sobresaliente del arte contemporáneo creado en Veracruz. La convocatoria para participar estará abierta hasta el 31 de agosto. Podrán participar artistas veracruzanos, así como foráneos o extranjeros con tres años de residencia en el Estado. La exposición de obras seleccionadas se llevará a cabo el 25 de octubre, donde se dará a conocer también a los ganadores del certamen. Asimismo, se desarrollará la segunda feria del Libro de Boca del Río, del 16 al 21 de octubre. Esta edición gira en torno a Sergio Pitol en la que también se ofrecerá un destacado programa literario, talleres, proyecciones de cortometrajes y un concierto homenaje con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. También impulsa Veracruz el Programa de Empresas Culturales y Creativas, que en esta esta ocasión tendrá capacitaciones en los municipios de Coatzacoalcos, Coatepec, Papantla, Tres Valles, Zongólica, además de Orizaba, Veracruz y Jalapa. Además de la segunda edición del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Cultural y el denominado Selección Cultural Veracruz, que ofrecerá talleres gratuitos en diversas disciplinas y para todas las edades. La programación del Instituto Veracruzano de la Cultura se podrá consultar en www.ivec.gov.mx y en sus redes sociales oficiales. En esta nota, Espacios Públicos Cultura Libro Teatro Coros Artes Visuales Veracruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!